Simón, Simón, amor, sí, ahora estoy trabajando aquí en Disprokin, en Tipitapa, sí, estoy en Tipitapa, vos sabés que yo he andado en todas, yo he estado en Masaya, he estado en Managua, ahora estoy en Tipitapa. ¿Me vas a venir a traer, amor? Tengo rato de no verte, fíjate, para que vayamos a comer y hay, sí, hay varios cachimbo de moteles ahí en el camino que nos podemos desviar, amor, vos sabés que no te he visto. Sí, veníme a traer, sí, como a las 5, este, la dirección es del empalme, 30 metros hacia la carretera vieja, buscando como hacia el lago, pues, para salir. ¿Sabés cómo te puedes ubicar? Ahora hay un supermercado aquí enfrente que se llama Ahorramá, entonces, enfrente del supermercado, así se llama Ahorramá, está Disprokin, en grande está el rótulo ahí. Dale, amor, que le llevo un regalo a mi suegro, miras qué lindo lo que le llevo. Dale, ahí te mando la ubicación. ¿Será que le sirve este producto a mi suegra que se llama Mosquita Muerta o a mi cuñada? No sé, vamos a probarlo, vamos a rociarlo, no sé, en la boca, en la cara o algo. Voy a seguir ordenando aquí. Aló, buenas tardes, Disprokin, típico, típico. Dígame, doña Apolo. Lo mismo de siempre. Ok, ya se lo mando. ¿Efectivo o tarjeta? ¿Con qué va a pagar? ¿Efectivo o qué? Ok, está bien. Yasuri, anda, déjame de la pola esto. Listo entonces, jefe. Sí, no hay lateo esto. Sí, ay, suave, me está manoseando, si no vas a comprar no mayugue, sí, mi primer día, por lo menos, invítame a hartarme, si me quieres moler. A la vuelta, a la vuelta, le entrega esto. A mí no me voy a comer ceviche aquí nomás, sí. No, me encanta. A ver, mira, y vos conoces ahí donde vamos ahorita, dice que es donde doña Pola. Ah, la vieja del putero. Ah, sí, 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 dicen que es dueña de un barro, que mentira, el barro no tiene nada, que dicen que hay casatope, que ahí venden estupefacientes, es una vieja, una vieja de cuerpo, tostepapa, que tiene un putero ahí escondido. Entonces, llevamos un veneno para el hepate, el terminador del hepate, tenemos un cloro al 3%, más todo lo que llevamos allá, llevamos un combo pugui, mira, que yo estoy seguro que esto es para esta vieja gorda, porque esta vieja gorda es una gran perra y solo camina con rabia, con eso se baña. Tenemos este que es un suavizante, verdad, para tela, de fresa, tenemos el jabón también, de la de las aseadas, si vieras en este putero el cachimbo de garrapatas y de mierdas que andan ahí. Esta me la echan en una bolsa, por otro, así ya nos vamos. Si, de donde se desplatan de las aseadas en estos puteros. Ah, pues sí. Sobre, pues jefe, ahí venimos. Dale, ¿qué espero? El de doña Pola. Ok, este es el de doña Pola. Si. Este, mira, ven y ve, y esos sacos ahí. Es un producto que vamos a ir a entregar después. Mira, y vos nunca has tenido así como fantasía dentro de un camión, cerra la puerta. No, ya nos vamos. Te estás perdiendo de lo bueno, chaval, lo vos. Es que tenés que probar, vámonos, me voy a subir. Mira amor, y este, de verdad, de verdad, vos nunca has probado así moler en un camioncito, Te estás perdiendo, te estoy diciendo que te estás perdiendo de lo bueno. Yo no sé vos, sinceramente, o sea, yo desde que vine, yo mire que me quedas viendo. Yo dije, ah, si de aquí soy, tuani, vos sabes. Entonces, no sé, mira, vos sabes, calladito, calletano, nos podemos perder. La vieja gorda puede esperar, si esta vieja... Yo creo que se toque por esperar. Está fornada, acá, mira, esta vieja. Mira, que nos esperen, y yo no sé vos, si nos estacionamos por ahí en la sombrita, calladito, vos sabes. Nos vamos para atrás, y están los saquitos de arena en la sombra, y ya vivís una experiencia nueva, diferente. Hagámoslo. No hay falla entonces. Pero que si, yo te toque la de la... Calletano, sí, porque tengo novio. Y esposa. Ok. Quédate con tu traje de novia, yo me quedo con la cama. Voy, es que ustedes no han pasado ni siquiera la lengua. Todos los baños están sucios. Uy, y no ha venido el pedido de Disprocreen. Señal, las tres de la tarde son ya. ¡Vos! Y el pedido, desde la mañana te lo pedí. Como que me lo mandaste en un camión blanco. Ah, ya mire que el camión... ¿Este es el camión? Ya te veo. ¿Y qué es esta mierda, vos? Este es el camión de Disprocreen. ¡Oye! ¿Y qué es este bugareo? Nunca me trajeron el pedido. Desde la mañana lo pedí. ¡Ay, con razón! Si es la mujer suele la Yasuri. Con razón. Aquí está su pedido. Mira, ahí está. Viene completo. Mira, es que ni me he bañado yo para... Para estar del producto. Normal, en vos. No, oye, oye. Hoy te quemo, sí. Hoy te quemo. Desde la mañana pedí mi pedido. Pero ya te he pedido aquí que estás reclamando, ¿verdad? Además, había que agitar el cloro. Había que agitar el ambientador. Pues a mí no me engañaste. Si vos no crees que te quemes, trabajame este fin de semana, hombre. Yo sé que se me va a llenar, mi lujo. ¿Trabajar en qué? Ay, no sabes vos, mira. ¿Quita la factura? Buen ingreso. Solo trabajame viernes y sábado. Ah, y entonces ¿qué recibo yo a cambio de eso? ¿Tienes tu producto, vos? Tranquila. Yo no le voy a decir nada al jefe. ¿Me vas a trabajar? Solo viernes y sábado. Solo viernes y sábado. Sábado son en la tarde porque a las 6 sale el bus. Si me vas a dormir adentro, me quedo hasta el domingo. Yo te voy a llamar. Tranquila, tranquila. Seguí agitando el... Dale, llévate esto, que aquí no tengo empleado. Seguí agitando. Ven, premio doble. Ahora trabajo en Dibroquín, de lunes a sábado en el día. Y ahora, de viernes a domingo, en el putero de la vieja cuerpo de torte de papa. Pero yo no me voy a quedar con las ganas. Ven y ven. Dale, va para adentro que no hemos terminado. Vamos para el segundo round.